Durante un acto llevado a cabo en Austria, la presidenta del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón Wendy Barrantes recibió en representación de la organización un premio por la lucha que se ha dado en la aprobación de la Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad y que permitió la creación de los asistentes personales en el país. El reconocimiento es de Zero Project Awardees por el trabajo realizado en estos 11 años en la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Hola, mi nombre es Wendy Barrantes Jiménez, soy la presidenta del Centro de Vida Independiente Morco y bueno, me encuentro aquí en Viena, Austria, en donde se nos hizo un reconocimiento a varias organizaciones que hemos liderado lo que es la filosofía de Vida Independiente. En el caso de Morco, por haber liderado lo que era la aprobación de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad que ha beneficiado a tantas personas en situaciones de discapacidad en Costa Rica con la figura de la asistencia personal y también con la derogación de la curandela. Por esta iniciativa se lo reconoció de parte de la Fundación Austriaca Zero Project. Zero Project es una fundación de Austria que trabaja a nivel mundial por la inclusión de las personas en situación de discapacidad y cada cierto tiempo ellos dan un reconocimiento a las organizaciones que trabajan por esto. Este año el tema es de Vida Independiente y se postularon en el Centro Morfo. Tuvieron que pasar una serie de consultas y pasos. Y de 300 organizaciones a nivel mundial, Morfo gano. Música Gracias por ver el video.